El martilló constante se rehúsa a desaparecer en las calles de Nueva Delhi, capital de India. Los tipos metálicos son impulsados por escribanos a la vieja usanza, al golpeteo del teclado. El legado de las máquinas de escribir es el medio de sobrevivencia de muchos indios, los mecanógrafos. Aunque gran parte del trabajo en las oficinas del gobierno se realiza con máquinas de escribir, esto ha ido disminuyendo. Nuestro sustento, sin duda, se ha visto afectado. No hay casi ningún trabajo ahora. Muchos años atrás, todo el trabajo en oficinas se realizaba con la máquina de escribir. Pero desde 1984, cuando los ordenadores comenzaron a ganar popularidad en India, la profesión de escribir a máquina sufrió un duro golpe. Ahora bien, en las oficinas de gobierno también, el uso de la máquina de escribir es muy inferior. Así que no hay casi empleo para los mecanógrafos. Muchos mecanógrafos están en paro, por lo que muchos jóvenes no tienen otra opción que sentarse aquí fuera y hacer el trabajo independiente, desafiando el calor y el polvo. No tenemos otra opción. Los mecanógrafos aguardan a las afueras de los complejos judiciales para plasmar documentos, antes de que esta práctica desaparezca por completo. El sonido del rodillo, de la campanilla, el ir y venir de los tipos, se va perdiendo ante la tecnología digital. Los mecanógrafos en la India están próximos a escribir el punto final de su gran oficio. Con información de la oficina Nueva Delhi India, Noticias 5A.